Lady Di no podía elegir el nombre de sus hijos y debía darlos a luz en el palacio. Además, la princesa tenía que aguantar todo en su matrimonio. No podía mostrar sus emociones en público ni mucho menos hablar sobre los problemas de su relación. Sin embargo, Diana hizo todo lo contrario a lo que le dijeron desafiando las costumbres más estrictas de la realeza. Eligió el nacimiento y los nombres de sus hijos. Una antigua tradición de la monarquía indica que los herederos al trono deben nacer en sus palacios y que el padre no puede estar presente en el momento del parto. Para el nacimiento del príncipe William, Diana decidió ser atendida en un hospital y Carlos la acompañó durante todo el procedimiento. El protocolo real también dictamina que los nombres de los príncipes tienen que ser elegidos de acuerdo al árbol genealógico de la familia. Lady Di no estuvo de acuerdo con esta medida, sobre todo porque los nombres que se había elegido para sus hijos eran Albert y Arthur, los que le parecían demasiado anticuados. A pesar del enojo de Carlos y la reina, la princesa llamó a sus hijos a su gusto. Estuvo presente en la crianza de sus hijos. Las madres de la realeza suelen dejar a sus hijos a cargo de institutrices que no solo educan a los pequeños, sino que también los cuidan cuando sus padres están de gira o de vacaciones. Aunque la reina Isabel II podía estar largas temporadas sin ver a sus hijos, Diana encontraba inaceptable no involucrarse en la crianza de sus hijos, ni mucho menos no expresarles su amor. Era tanto el tiempo que Lady Di pasaba con los príncipes que incluso los llevaba a sus viajes. Se acercó a las personas comunes y corrientes. Cuando la reina llega a algún lugar solo se limita a saludar y sonreír a lo lejos, dejando en evidencia que ella está en un nivel superior al resto. Muy por el contrario, Diana no tenía problemas en acercarse y estrecharle la mano a los demás, demostrando que, a pesar de haber sido parte de la realeza, no le importaba tener contacto con sus seguidores. Además, no le gustaba llevar guantes ni sombrero, prendas que están dentro del protocolo de vestimenta de las mujeres de la monarquía, ya que sentía que estos accesorios la alejaban de las personas. Según Lady Di, no se puede sentir la mano de las personas al estar usando guantes, y no se puede abrazar a un niño al llevar puesto un sombrero. No ocultó sus sentimientos. A lo largo de la historia, la realeza ha intentado mantener una imagen lo más intachable posible. La reina no duda en hacerle la vista gorda a todas las polémicas que atraviesa su familia, desde inocentes fiestas como las del príncipe Harry, hasta crímenes como al que fue acusado el príncipe Andrés. Es por esto que Lady Di escandalizó a toda la realeza cuando confesó que era una persona vulnerable como cualquier otra, y que había sufrido trastornos alimenticios y depresión. Además, la princesa Diana siempre demostró a través de su mirada lo angustiada y triste que se sentía en el palacio. No aceptó vivir en un matrimonio sin amor. En la monarquía, las relaciones son algo bastante sagrado, por lo que sus miembros prefieren aguantar y fingir que no pasa nada, antes que separarse. Y es que la corona representa valores cristianos según los cuales ser divorciado está tan mal visto que el único motivo por el que una pareja podría separarse es el fallecimiento de alguno de los dos. Es por esto que a pesar de todas las infidelidades que se le conocieron al príncipe Felipe, Isabel II no pudo ni pensar en terminar su matrimonio. Sin embargo, Lady Di no aguantó seguir casada con Carlos cuando él no solo no la amaba, sino que estaba enamorado de otra mujer. La entrevista en la que Diana declaró, éramos tres en este matrimonio así que estaba un poco concurrido. Marcó un antes y un después para la realeza. Por primera vez, una mujer se manifestaba abiertamente sobre sus problemas maritales y además reflejaba sus deseos de separarse. Esta polémica revelación fue lo que le permitió a Lady Di salir de la familia real, ya que la reina encontró que su actitud había sido tan inaceptable que le exigió a Carlos divorciarse de inmediato de la princesa. ¿Y tú? ¿Conoces otra contradicción entre Lady Di y la familia real? Escríbelo en los comentarios. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos!